¿Cómo que mi estado? Espere, ¿cuál es mi estado? ¿Puedes hablarme de la primera vez que encontraste la señal? ¿La qué? ¡Hailey! No estamos completamente seguros de a qué nos enfrentamos. ¿Cuándo pensabas decírmelo? Tengo que protegerme. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Cuándo pensabas decírmelo? Gracias por ver el video.